A nivel nacional se presentaron cambios en la atención en salud a los docentes. Tras este giro en la prestación del servicio, se han visto dificultades para que el Magisterio, incluso en lo local y regional, pueda acceder a los servicios médicos. El primero de mayo comenzó la transición hacia el nuevo modelo de salud Fogam, que pretendía mejorar la prestación del servicio para 818.960 maestros, maestras y beneficiarios afiliados al sistema de salud del Magisterio colombiano. Usuarios reportan problemas en la atención. El grave problema que se presentó es porque a pesar de que desde el mes de abril, de principios de abril, se hizo todo el montaje para el cambio del nuevo modelo de salud del Magisterio, lo que no se planificó por parte del FOMAC, diría yo, fue el tema de convenios interadministrativos con las diferentes IPS, o sea, con los hospitales, las clínicas, los puntos de atención y las farmacias y droguerías. Eso llevó de pronto a cierto caos, que aún estamos en solución, más que todo para segundo y tercer nivel de complejidad, pero a la vez, ¿qué pensaba el FOMAC? Que teniendo en cuenta que por norma general, la atención primaria en salud se hace a nivel local en todos los municipios, pues que iba a haber continuidad en la prestación de los servicios. Obviamente, las IPS locales, ante la incertidumbre de quién iba a asumir el manejo de los dineros y la transferencia de recursos, pues muchos optaron por no prestar los servicios. Por fortuna, pues, a Can Sonson, el director, el gerente del hospital, me parece que en una muy buena decisión, pues, ha empezado a prestar paulatinamente los servicios, específicamente entrega de medicamentos, atención de urgencias, y ya la atención normal de consulta externa y laboratorio. Esos dineros, ¿por qué están garantizados? Nosotros somos un régimen especial. Nosotros no pertenecemos a un POS. Entonces, los recursos nuestros, lo que nos descuentan a nosotros cada mes, llega a una fiducia que la maneja el FOMAC. El FOMAC es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. ¿Qué es lo que van a hacer? Como todas las IPS son prestadores del servicio y no hay intermediación, entonces, ¿qué pasa? Esos recursos, así como antes se le giraba a Sumi Medical, por ejemplo, se le giraría a la IPS que haga la atención en salud, sea de primero, segundo o tercer nivel. La docente y presidenta de la subdirectiva de Adida, Gloria Betancur, se reunió precisamente el 11 de mayo en Medellín con la FIDU Previsora. Para mirar cómo va a solucionar los problemas de segundo y tercer nivel de atención, de las citas que aún no se han autorizado, de las autorizaciones pendientes, de la entrega de medicamentos de alta complejidad y de los procedimientos médicos de los maestros y sus beneficiarios que aún no se han realizado. Desde la subdirectiva de docentes, se invita a los profesores que tengan inconvenientes a que se acerquen al sindicato para recibir asesoría y ayuda. Para que en caso de que tengan o medicamentos pendientes o procedimientos médicos pendientes, citas autorizadas canceladas, porque muchos les cancelaron las citas, o citas autorizadas no asignadas, nos manden por favor en físico el nombre completo, el número del documento de identidad y cuál es el caso particular que tienen para nosotros hacer la gestión, independiente si son o no sindicalizados. Entonces, que nos hagan llegar, personalmente yo laboro en el técnico agropecuario de salud, me la pueden hacer llegar allá para poderles colaborar entregándola al departamento y poder hacer esta gestión. Pues de acuerdo a lo que hemos hablado, los veedores de salud con el FOMAG y la FIDO previsora, la esperanza es que durante este mes de mayo normalicemos el sistema. Lo otro es que hay cosas que no dependen ni del FOMAG, ni de la FIDO previsora, sino de las clínicas, lo que es citas con especialistas, por ejemplo, ortopedia. En Colombia hay pocos ortopedistas, entonces pues que las citas las dan tan allá. Estamos tratando de que con este nuevo sistema se agilice la agenda para los docentes.